Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, tiempo en RTVE Play y en Teledeporte para el segundo partido de semifinales de estos 36º Campeonatos de Europa de Waterpolo. Tremendo el ambiente que hay en esta piscina, que es la del Mlados Zagreb, este equipo de la capital croata, ese equipo que ha sido siete veces campeón de Europa y que acoge esta segunda fase, la de los cruces, las de las eliminatorias directas de este Campeonato de Europa. Ya hay un finalista, que es la selección española, que ha hecho un auténtico partidazo en conjunto con Unai Aguirre, el portero, que se ha salido en todos los aspectos. Tremendo encuentro el suyo y con esa tranquilidad de tener la selección española de nuevo en una final de un gran torneo. Vamos a disfrutar de este partido que van a jugar Hungría con gorro de color blanco frente a Croacia con gorro oscuro arlequinado en la franja central. Veíamos ahí en el fondo de uno de los planos a Fernando Carpena, el presidente de la Federación Española de Natación. Un partido entre la vigente campeona del mundo, Hungría, y la vigente campeona de Europa, Croacia. Un partido partidazo y mirándolo tranquilamente, que es lo que vamos a hacer, pero también pensando, ¿qué tal Mati Ortiz? Muy buenas. Que oye, si ganan los del gorro blanco, si gana Hungría, pues no le vamos a hacer ascos. ¿Por qué? Porque si gana Hungría, la final sería Hungría-España, y con Hungría ya con plaza en los Juegos Olímpicos automáticamente, España tendría esa plaza para los Juegos y con esa tranquilidad encararía el Mundial del mes que viene. ¿Qué tal Mati? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eso, ni más ni menos, con la tranquilidad de que nuestros chicos ya están clasificados para esta final de Europa, después de un partidazo que nos han regalado en defensa, con un Unai Aguirre grandiosísimo, y partidazo también el que creo que nos van a regalar estos dos equipos, sobre todo por cómo está el ambiente, cómo vive Croacia, el waterpolo. Yo, personalmente, espero que algún día aquí llegue a vivirse así, aunque todavía lo vemos un poco lejos, y como tú dices, pues tampoco nos vamos a poner de lado de ningún equipo, pero si en este caso nos favorece alguien y la victoria de Hungría, que la veo un poco complicada, pero se puede dar, pues bienvenido será. Pues sea el que sea el rival en esa final, motivos para luchar por el triunfo siempre los hay, por ser ellos por primera vez en la historia campeones de Europa, si es contra Croacia para tomarnos la revancha del primer partido de ambas selecciones en este campeonato de Europa, que por cierto, acabó en empate, en empate a 9, y que después por penalti se impuso 14-12 Croacia, y si es contra Hungría para vengarnos de ese partido de semifinales del campeonato del mundo, con aquel lanzamiento de Christian Mangers en el último segundo, que se le coló ahí por el costado, casi sin espacio ni ángulo, a Unai Aguirre, que tuvo la desgracia entonces, y hoy se ha salido, pues también sería un buen motivo para tomarse esa revancha. Partidazo, al fin y al cabo, que van a dirigir otros dos árbitros experimentadísimos, igual que en el partido de España. En esta ocasión, el rumano Adrian Alexandrescu, el que veíamos en ese anterior plano, y el serbio Bojin Putnikovic. Ya empieza a arder esta caldera de Zagreb, porque el primer sprint se lo ha llevado Croacia. Recordando esa jugada desgraciada de Unai Aguirre, en semifinales del campeonato del mundo, cuando decíamos que el gol había sido de Christian Mangers, y Christian Mangers es uno de los seis jugadores fijos, más que fijos, en la selección húngaro, a los que su seleccionador Sol Varga le ha dado descanso, fiesta en este campeonato de Europa, y que en principio regresarían para el campeonato del mundo del mes que viene. Primer ataque y primera parada del portero húngaro de Víctor Gyapias, este joven portero de 19 años, que ha puesto muy bien ahí esa mano de manera intuitiva, oliendo dónde iba a ir la bola para conceder, eso sí, un segundo ataque a Croacia, aunque ahora ya de menos tiempo. Bola dentro para Josip Birlic, la primera expulsión del partido clara de Adam Nagy, primer hombre de más para Croacia. La tiene Loren Fatovic, el hijo de Elvis Fatovic, el entrenador del Barceloneta, para Luka Bukic, hijo de otra leyenda. La bola para Kharkov, y el primer gol del partido del ruso nacionalizado croata Konstantin Kharkov, este jugador del Yadran Split, que marca el 1-0 para Croacia, 0-1, como figuran en el gráfico y en el orden de equipos en el partido, y el 1-1 en hombre de más. Un golazo por parte de este zurdo que Hungría tendrá que tener atado en corto, y veíamos en imágenes como su compañero Josip Birlic en el primer palo se había quedado solo, pero está en la confianza de este jugador que habrá que estar muy atentos a ellos. Aunque solo sea este su sexto gol en el torneo, jugador del Yadran Split, y expulsión clara, nos lo parecía. Primera superioridad para Hungría por la expulsión de Matías Viliaka, ese jugador número 5 del Yadran Split. Primer hombre de más para los magiares. Burian, el lanzamiento y el gol. ¡Qué gran gol de Gergo Fechete! Este jugador del Ferencvaros con poco ángulo y donde la puso a la base del palo lejano. Y sobre todo lo difícil que lo ha hecho porque el ataque húngaro estaba muy, muy abierto. Vemos la distancia entre esa posición 1 y 5. Arrastró muy bien en este caso Gergely Burian para conectar con su compañero en posición 5. Y un chute al largo que no es nada fácil. Y de esta manera Gergo Fechete se convierte en el máximo goleador de Hungría en este campeonato de Europa. Estaba empatado a 9 con Vince Big Bari, el jugador del OSC Budapest. Marca aquí su primero, precisamente Gergo Fechete, que había hecho el último gol en este campeonato de Europa para Hungría para ganar el partido de cuartos de final por penaltis contra Serbia. Segundo ataque para Croacia. ¿Y ahora qué? Expulsión. Si vieron el partido de España van a poder oler algo. Pues han jugado rápido. Lanzamiento de Loren Fatovic, perfectamente bloqueado en defensa por Hungría. Aquí tenemos la repetición. Y como puso el brazo así de bien, David Tatray, el jugador del BVSC. Dos superioridades. Croacia, solo una. Ha acabado en gol. Zoltan Pol. Zoltan Pol. Para David Tatray. Zoltan Pol. Lanzamiento bloqueado, pero mira. ¿Y la suerte? Salió demasiado rápido a la contra. Luka Bukic. Y no cogió la bola que hubiera sido para él. Zoltan Pol. El jugador del Ferencvaros. Para Burian. Gergel y Burian. El del Basas de Budapest. Bola dentro, bola dentro, bola dentro. Y hundida. Estamos de acuerdo con la decisión de los árbitros. La quiso coger este hombre. Zombor Bismek, el jugador del Zolnok. Tenía la mano encima de la bola. Vino la mano del rival. Hundió las dos cosas. Y por eso, balón para el que defendía. Contraataque. Y por cambiarse el balón de mano, le ha dado tiempo. Marcos Zubela a que llegara el defensa. Gergo Fequete y neutralizara esa buena oportunidad. Al palo. No sé si le ha desviado el portero. Y por la celebración diría que sí. Aquí lo vamos a ver. Sí. Paradón. De Víctor Guiapias. 19 añitos el chaval. Juega Hungría para adelantarse. Fequete. Bola al centro. Para Tatray. Otra vez Fequete. Bola a la boya. La pilla, la pilla, la pilla. Y se agotó el tiempo. Buen toque. El que le ha dado ahí, Loren Fatovic. Al que se había metido en la boya por parte de Hungría. Que era Zoltan Pol. No es boya él. Los boyas son el 9, Peter Kovac. Y el 12, Balas Harai. Un histórico, el jugador del OSC. El jugador número 12. Ya lo veremos cuando entre en el agua. De momento, no lo ha hecho. Loren Fatovic. Para Harkov. El ruso croata. Harkov. Bola atrás. Fatovic. Fatovic. Y paradón. Porque llevaba mucha miga ese chut. Botándole muy cerca delante. Y la contra, la contra, la contra la tiene. Ha dejado por detrás a su rival. Y la tiene. Vinche Bigberry. Vinche Bigberry. Y esto es. Penalti o expulsión. ¿Qué han pitado? Expulsión. Expulsión. Era la duda. Es lo normal. Tal como habían quedado situados. Ni expulsión. Ni expulsión. Porque al girarse y llegar, estaba lejos. Los árbitros han considerado que eso no era ninguna expulsión. Veíamos desplazarse y creíamos que era para abandonar el terreno. Pero no. Lanzamiento de Zomborbismek. Este otro jovencito de 20 años del Zolno. Que el lanzamiento le ha salido centradísimo. 20 años aunque parezca tener más. Los jóvenes les gusta dejarse la barba. Y algún año te echa. Gran movimiento y gran gol. Ahora sí. Ahora sí. Gran combinación. Y gol de Ante Bukicevic. Este veterano jugador de 30 años del Marsella. Vuelve a adelantarse Croacia. Lo ha hecho muy bien ahora Ante Bukicevic. Con este pequeño movimiento. Simplemente tres brazadas explosivas. Vamos a verlo ahora en imágenes. Y ha conectado muy bien con el jugador en posición 3. Para recibir arriba. Y superar a ese portero. Que hasta este momento lo estaba haciendo perfecto. Ha intentado incluso meter la cabeza. Y ni aún así no ha llegado. Ha habido ahí un cambio defensivo. Se han intercambiado los jugadores. Los defensas húngaros. Y en ese intercambio han perdido la posición. Mira este es Balas Haray. El veteranísimo Boya húngaro. 36 años. Jugador del OSC Budapest. Una de las novedades en la convocatoria. No sé qué le estaba diciendo el árbitro. Al serbio Boyin, Pudnikovic. Al seleccionador croata, a Ibi Chatuchak. Y este ha transmitido esa orden o esos comentarios. Que no sé exactamente. Da la impresión de que era algún comportamiento supongo en el banquillo. Posiblemente sea para pedir un poco de calma. El partido es largo. Acaba de empezar. Hay mucho público. Hay mucha presión y muchas ganas de ganar. Pero eso. Los árbitros también piden que aquí se calme un poco el ambiente. Vimche Vigbari. Son dos los hermanos Vigbari. Este del OSC Budapest. El otro del Ferencvaros. Problemitas con la señal. Se ha quedado congelada. Igual que nosotros. Nos vamos a negro. Ya regresa. Juega Hungría. Con expulsión. Vimche Vigbari. La expulsión de Rino Buric. Segunda superioridad para Hungría. La anterior la aprovecharon. ¡Oh! Qué bueno. Lástima. Y qué reacción de Marco Villach. Cómo le ha buscado encima de la cabeza. Otra vez. No. Abre a cinco. Para el lanzamiento directamente fuera. El lanzamiento de Vendel Vigbari. Un hermano en posición central. El otro abierto. Y se queda en uno de dos. Y no para desonar el silbato. Y es para indicar una expulsión. Creo que de David Tatray. No. De Vendel Vigbari. Que ha hecho la full equip. Tercera superioridad para Croacia. De momento. Un gol en dos hombres de más. Harkov. Bola al centro. Para Marinic. Igualan. Y recupera. Y eso es falta y expulsión. Falta y expulsión. Las dos cosas. Por el mismo precio de Jerko Marinic. Y contra clarísima. Contra. En superioridad. El mano a mano. Fuera directo. Oh. Lo que acaba de desaprovechar. Gergel y Burian. Que pide falta. Que pide penalti. Yo reconozco que tampoco se la daría. Porque puedes ir recto. La coges. Te giras. Te gustas. Ni guardas la distancia. Ni te echas encima de Marco Villach. Y vaya. Oportunidades que está desaprovechando. Aprovechando Hungría. Es que en ambas ocasiones han intentado hacer un giro sobre sí mismos. Con lo fácil que es ahora. Entre comillas fácil. Que te den un penalti. Te paras. Bloqueas a tu jugador. Que lo tendrías a la espalda. Y buscas un penalti. Buena parada de Víctor Giapas. Evitando que ese lanzamiento de Harkov se le colara por abajo. Pues partido de momento Mati. Divertido. Sin la implicación de querer que gane uno o el otro. Como decimos. Mejor para España que ganara Hungría. Pero partido de mucho ritmo. Entre otras cosas porque la selección húngara es tan joven que si por algo va a apostar es por la velocidad y por el ritmo. Tienen que aprovechar a sus jugadores jóvenes. Y lo que pueden estar muy contentos en Hungría. Solsvarga el seleccionador es que con todos esos jóvenes que ha traído esta vez sigue teniendo todavía mucho legado. Le queda muchísimo a esta selección. Oh, qué maravilla de Vaselina. La que acaba de marcar Vinche Big Buddy. Qué maravilla, qué gol. Y los jóvenes que le van a poner la decisión difícil a Sol Varga a la hora de hacer las convocatorias del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Porque aquí son muchos los que le están diciendo, Sol, yo no me quiero perder esos grandes torneos. A pesar de esos enormes seis nombres que hemos dicho que se han quedado descansando en este campeonato de Europa. Ha leído muy, muy bien Vinche Big Buddy en ese placer. En vez de hacer un lanzamiento, se ha levantado mucho y un lanzamiento a la primera. Ha visto muy claro como Marco Villac se había adelantado. Y algo que a veces es menos habitual en el waterpolo masculino como las vaselinas. Pues en este caso ha clavado la vaselina. Harkov sube la bola dentro para Luka Lonchar que no ha protestado. Y si a alguien ha mirado mal es al compañero que le ha puesto la bola ahí dentro. Poquitos segundos. Alguien va a intentar lanzar. Tiene la falta, puede chutar desde ahí. Lo va a hacer. Lanzamiento. Trallazo tremendo. Hayan visto cómo ha dejado temblando el larguero trasero de la portería de Marco Villac. Primero de un. Primer cuarto ha acabado. Un primer cuarto. Ahí lo ven, ¿eh? Cómo tiembla. Muy divertido con empate a dos. Con dos de tres en nombre de más para Hungría. Y uno de tres para Croacia. Empate a dos. Esto está muy divertido. Y si algo quiere hacer Croacia creo yo o debería desde el punto de vista neutral o tranquiliza un poco el partido o estos chavalines húngaros lo van a convertir en un auténtico avispero para una selección bastante más veterana. Sí, lo que está claro es que Hungría ha llegado a esta semifinal con muchísima ambición, con muchísima hambre y están planteando un ritmo de partido muy muy alto. Lo están haciendo muy bien, lástima de esos dos contraataques que no han acabado de finalizar correctamente. Una ha sido una falta simple que ha perdido la pelota y la otra un lanzamiento fuera directo. Si hubieran aprovechado esas dos ocasiones Croacia podía empezar a sufrir y es lo que decimos. Hungría, una gran potencia también del waterpolo, está planteando pues una semifinal muy muy encarada que vamos a ver cómo sigue Croacia. Desde luego los aficionados húngaros visto lo visto se tienen que relamer porque dicen aquí hay un relevo de muchísimas garantías. Con muchos jugadores muy cerquita ahí en la frontera de los 20 años que ya lo han hecho muy bien en categorías inferiores y lo están haciendo también de maravilla en este campeonato de Europa. Hablamos maravillas porque no se puede decir otra cosa de lo que está haciendo David Martín en los siete años que lleva al frente de la selección española masculina. Pero es que lo que está haciendo Jol Varga al frente de la selección húngara, cuidadito, no es para menospreciarlo ni muchísimo menos. Campeona del mundo el pasado verano en Fukuoka. Subcampeona de Europa hace año y medio contra Croacia y tercera en los Juegos Olímpicos de Tokio. Podio en los tres últimos grandes torneos y siendo oro en uno de ellos. Sprint ganado por Hungría. Igualdad en ese apartado. Busca en este primer ataque deshacer su igualdad. Con el balón la tenía el número 6, Adam Nagy. Nagy, heredero por lo menos en este torneo de Segorro que durante tantísimos años llevó Norbert Hosniansky. Otra vez Nagy. Bola adentro. ¡Uy! Por poco, ¿eh? Lo que era un pase malo casi se convierte en un gol bueno. Ese momento creo que de hecho hasta Marco Villa quizá la ha llegado a rozar. Y como no la ha conseguido parar del todo, ha planeado un poquito, pero como la pelota tiene que entrar entera, en este caso no ha sido gol. Claramente no había entrado entera, pero si se llega a despistar no hubiera sido autogol, pero casi. Y ahora, ¿qué expulsión del defensor de Boya? Le cae la expulsión a Zombor Vismek, el jugador del Zolnok. Y es la cuarta superioridad para Croacia. Fatovic para Kharkov. Y no entró. Y no entró. Muy estético el lanzamiento, abriendo mucho el brazo. Un lanzamiento ahí de cadera que bota, que se va al larguero y que claramente no ha entrado. Y se queda en uno de cuatro en nombre de más Croacia. Ha sido un bote muy alto y en ese momento ha dado al larguero una escupida. Gergo Fequete. Un jugador que en su equipo, en el Ferencvaros, es un complemento. Y aquí, con 23 años, Boya asume galones, se comporta casi como un veterano y no le importa soltar el brazo así. Hay ambiente en la piscina. Sí. Y expulsión. La expulsión que le cae a Peter Kovac. Quinta superioridad Croacia. Ya tres más, dos más, perdón, que Hungría. Putic. Marinic. Golazo. De Jerko Marinic. Décimo gol de Jerko Marinic en este campeonato de Europa. Dos de cinco en nombre de más. Tres a dos para Croacia. Un Jerko Marinic que en ese momento que recibía la pelota, la ha sacado tan seca, ha conseguido encontrar el ángulo de abajo, la escuadra digamos de abajo, por decirlo de alguna manera, de ese ángulo largo. Y en ese momento incluso, con la rapidez y con lo seco que le ha salido el lanzamiento, ha dejado hasta clavada la pelota entre la red y el poste. Ese señor del centro es Mandzukic, ex futbolista, un gran delantero centro en España, en el Atlético de Madrid. Hugo, también en la Juventus y algún otro equipo que me dejo por ahí. Pues sería ideal que gente de fútbol, jugadores de fútbol también vinieran a ver el water polo, que se animen, como hacen en Croacia. Es que efectivamente, pero es que en Croacia es deporte nacional y ya no digamos nada en Hungría. Bola adentro, bola adentro, bola adentro, expulsión clarísima. La que acaba de forzar Balas Haray, clarísima. Cuarta superioridad para Hungría. La expulsión de Marcos Zubela. Gergo Fequete. Abriendo para Big Barry Fequete. Adam Nagy. De nuevo Adam Nagy, abriendo a esa posición 4-5. No. Error. Dos en uno de Vince Big Barry. No fue una buena recepción y decidió chutar con esos dos jugadores delante. Uno que le golpea en el pecho, ya lo desequilibra y el otro solo tiene que poner el brazo. Dos de cuatro en nombre de más para Hungría. Bukicevic. Para Milia K. Y otra más de Víctor Guiapias. Buena parada porque en ese momento en el que la pelota, cogía la pelota el boya, el defensor estaba totalmente hundido y ahí ha estado mucho más rápido de reflejos. Josip Birlic sin duda uno de los mejores boyas del mundo, aunque ya sea un betenanazo de 37 años. Exjugador del Barceloneta en España. Bola dentro, bola dentro para Balas Harai. Otra expulsión que ha sacado. Y también clara. De Matías Viliaka. Quinta superioridad Hungría. Fequete. Para Vince Big Barry. Han intercambiado posiciones ahora. Un palo. Y otro bloqueo. Y otro bloqueo. Ahora se la pillaron a Zoltan Pol. A este hombre, al jugador del Ferencvaros. ¡Qué manera de bloquear Croacia! Ahora ha sido Luka Lonchar. Desde luego, Croacia, si algo va a tener que hacer en breve, es buscar relevos a sus dos grandísimos boyas. Lonchar, 36 años. Birlic, 37. Marinic para Harkov. La pelea en la boya tremenda entre Zoltan Pol y Birlic. Desde ahí, muy, muy difícil. No tenía ángulo. Está haciendo un muy buen partido Hungría. Está transmitiendo unas sensaciones. Pero quien de momento va mandando en el marcador sin hacer tanto ruido es Croacia. La sube Adam Nagy. Por supuesto, nadie le frena a esa distancia de portería. Nagy para Gergo Fequete. Que busca una posición central. Bola la boya, bola la boya. La coge, se gira. Y expulsión. Está echando gente de carrerilla Balas Haray. Está haciendo un trabajazo. Expulsando a Ante Vukicevic y decide gastar aquí el primero de sus dos tiempos muertos, Zol Varga. Vemos ahí cómo se gira, coge la pelota hasta el último momento. Y ha sido cuando ya veía que ya no tenía opción a acabar, la ha soltado, incluso con tres defensas encima. Los datos oficiales dicen que Balas Haray mide 2-0-3 y que pesa 122 kilos. Simplemente para que sepan calibrar un poquito lo que es capaz de hacer ese hombre ahí en el agua. Lo ha tenido clarísimo, es Zoltan Pol. Después de desaprovechar las dos superioridades que ha tenido en este mismo cuarto y las dos forzadas por el mismo por Balas Haray. Ha dicho, vamos a intentar aprovechar esta que es la sexta para empatar el partido. Importante para Hungría marcar esta superioridad porque, pues por lo que venimos diciendo, ha tenido oportunidades, está creando, le está faltando acabar con acierto esas jugadas. Por la expulsión de Ante Vukicevic. Para Vukicevic la primera, quinta expulsión. Burian. El palo. Lo tienen. ¡Oh! Y otra vaselina al larguero. Ahora Devinche Bigberry. Paradón por parte de Marco Villac. Y en ese momento en que recibía la pelota Zoltan Pol, era importante que fuera de arriba a abajo. Ahí es importante tratar de acabar ese lanzamiento abajo donde a los porteros le cuesta más llegar. Tú lo has dicho. Ahí. Se ha levantado bien. Los cánones, los cánones mandan de arriba abajo. Estaba solo, la asistencia era perfecta. Pase dentro que se quedó muy corto, que lo leyeron muy bien los húngaros, que quieren salir a la contra. Lo tienen clarísimo, lo tienen fijado entre ceja y ceja, lo de intentar ponerle velocidad al partido. De momento, solo un gol en los casi seis minutos que llevamos de cuarto. Adam Nagy, Adam Nagy, percutido por Marcos Zubela. De nuevo Nagy. Fequete es el que se ha metido ahora a la boya. Adam Nagy, se le fue. Y por mucho el lanzamiento, giró demasiado esa muñeca derecha. Sí, cayó mucho hacia su lado izquierdo. Y como bien apreciaste, con ese movimiento de muñeca, la quiso cambiar y se le fue demasiado. Bueno, pues sigue solo un gol en este cuarto. Rino Buric al centro. Contra Clara. Fatovic. Y gol. Y gol de Loren Fatovic. Cuando, como decía Mati Ortiz, ya un jugador húngaro, había ido claramente a la contra. Pero ha llegado este lanzamiento de Loren Fatovic, que se le ha acabado colando a Víctor Gyapias. Y 4 a 2 para Croacia. Encontró ese pequeño hueco que quedaba entre su defensor, que le ponía el brazo izquierdo. Ahí ven como en esa amenazada, el defensor, que en este caso era Gergel y Burian, caía un poco rendido encima de su cuerpo. Y ahí ha encontrado ese hueco en el ángulo corto. Mientras veíamos como insinuaba la salida a la contra clarísima, por el otro lado de donde estaba la pelota, la salida de Vince Bigberry. Vamos a ver como gestiona Hungría esta situación. Faltan contras. Contrafalta. Que le pitan a Peter Kovac. Al boya del BVSC. Ese equipo, uno de los muchos de Budapest. Harkov. Al centro para Vukicevic, para el jugador del Marsella. Loren Fatovic, el del Jadran Split. Hasta 7 jugadores del Jadran Split en la convocatoria de Croacia. Vukicevic. Fatovic. Están jugando sin boya. La ha pedido, la ha pedido. Bola adentro. Nada. Imposible. Es que no ha ido ni cerca del compañero. Desde el momento en que han llegado, han estado jugando sin boya. No se aclaraban. No había un boya que estuviera claro que quisiera entrar. Y esa jugada, lo más probable, era que acabara tal y como ha acabado. Adam Nagy. Ya se sitúa en la boya. Y ahora Peter Kovac. Adam Nagy. Adam Nagy. Abriendo a uno. Que deja a su rival por detrás. Y nada. Se preocupó más de aparentar que de hacer. El zurdo Gergel y Burian. Que es como de los que chapotea mucho, pero a la hora de la verdad, más ruido que nueces. De momento, ¿eh? Y eso los árbitros lo saben. Si vas directo con intención a portería, te van a premiar. Si estás tratando de buscar alguna expulsión que no existe, va a costar. Rino Buric. Para Luka Bukic. Fatovic y otra vez Buric. Buric, Buric, Buric. Lanzamiento bloqueado. Bola para Hungría. No queda nada. No queda nada. Tiene que acabar. No era consciente de lo que restaba Vince BigBody. Y claro, me está diciendo que alguien me lo diga. No era consciente del tiempo que restaba. Y se ha comido una buena oportunidad. Aunque iba muy, muy justo, muy apretado de tiempo. Se le ha escapado esa posibilidad de hacer el tercero a Hungría. Y sigue comentando ahí algo Adrián Alexandrescu con Ibi Chatuchak. Pues nos vamos al descanso de esta segunda semifinal con 4 a 2 para Croacia. Lo preocupante para Hungría es que no ha marcado en este segundo cuarto. Y el que más lo ha probado es este jugador que se ha quedado sin tiempo para chutar. Vendel BigBody ha chutado cuatro veces solo un gol. Lo mismo, por ejemplo, que Loren Fatovic en Croacia. O que Harkov, que también ha chutado cuatro veces. Dos goles Hungría en 16 lanzamientos. Eso es un porcentaje ridículo de acierto. Un 12%. Y es que está en un 30 Croacia, que no es para tirar cohetes. Pero desde luego está ahí marcando la diferencia. En superioridades, pues casi calcados. Dos de seis Hungría, dos de cinco Croacia. Pero claro, dicen los dos goles de Hungría han sido en superioridad. Con lo cual, de momento, mucho contraataque. Pero no están sacando gran cosa. No están sabiendo sacar fruto de todo lo que están creando. Porque llevan tres contraataques claros. Este, que acabamos de ver, obviamente estaba lejos todavía. Pero quedando lo que quedaba él mismo. Si te vas de contraataque, tienes que ser consciente del tiempo que te queda. Y ahí, en ese momento, acabarlo, como mínimo, que te la para el portero. A partir de ahí, Hungría está haciendo buen trabajo. Está saliendo rápido a la contra. Pero es lo que decimos, no está sabiendo aprovechar bien esas oportunidades. Ni las superioridades. Y Croacia, por contra, está sabiendo acabar de crear. Pros y contras de la juventud. El ansia. Es un partido a un ritmo alto, el que quiere Hungría. Que claro, no le importa nadar para aquí y para allá como locos. Pero a la hora de la verdad, no está sabiendo aprovechar esas situaciones. De momento, los dos porteros bien. Víctor Guiapias, un 56% de paradas. Pero todavía mejor, Marco Villach, un 67%. Y en parte, justamente por lo que decimos. Porque, por ejemplo, la superioridad que hemos visto de Hungría, que han acabado desde el palo recto, en vez de tirarla abajo, han sido muy buenas paradas por parte de Marco Villach. Pero no le están acabando de encontrar los huecos y los ángulos donde a un portero le cuesta más llegar. Y eso que ha hecho un trabajo maravilloso en la boya por parte de Hungría en este segundo cuarto. Balas Harai sacando tres expulsiones, si no en tres ataques seguidos, casi. Pero no han aprovechado ninguna de las tres que han tenido en ese segundo cuarto. Mientras que Croacia ha aprovechado una en cada cuarto. Este es Vendel Vigvari, el hermano mayor de los Vigvari. Tiene 22 años. Su hermano, el que no ha tenido tiempo de chutar al final del segundo periodo, Vigvari, 20. Y cada uno en un equipo diferente. Vendel en el Ferencvaros, Vigvari en el OSC Budapest. De momento un sprint para cada uno. Luka Bukic preparado para hacer el sprint por parte de Croacia. Una Croacia que, de momento, los dos campeonatos de Europa que ha organizado como nación independiente, no cuando era Yugoslavia, los dos los ha ganado. En 2010 en Zagreb, aquí donde están jugando ahora, y en 2022 en Split. Primera vez también que un país acoge dos campeonatos seguidos, aunque en esta ocasión haya sido de rebote, porque este campeonato de Europa tenía que haberse disputado en octubre en Netanya, en Israel, antes de que explotara esa guerra entre Israel y Hamas. Superioridad por la expulsión de Marco Zubela. Séptima superioridad Hungría. Mal pase. Y bastante han hecho con no perderla. Sí. Siguen jugando, no están sabiendo hacerlo de maravilla, pero al final ha llegado ese golazo de Adam Nagy. Un lanzamiento duro, seco, y aunque a media altura ha acabado entrando para convertirse en el 3-4, pero Hungría sigue viviendo de los hombres de más, aunque no esté Excelsa aprovechando esas acciones. Y en ese momento era lo mejor que podían hacer con ese lanzamiento desde fuera a directo, porque habían probado un pase al palo con un mal pase realmente, porque se le había ido demasiado largo. Tú mismo lo has dicho. Suerte de no perderla. Y bastante jugo le han sacado con ese lanzamiento cruzado que ha superado a Marco Bijak. Aunque no sean sus hombres más importantes, sí son sus especialistas. Y de momento Croacia tiene a dos marcadores de boya con dos expulsiones, a Marco Zubela y a Matías Viliaka. Kharkov, el que abrió el marcador, el que hizo el primero de los siete goles que hemos visto. Han vuelto a moverse bien entrando desde ese segundo palo, pero eso es muy difícil desde posición 5. Y vamos a ver, porque la posibilidad de la contra por ahí por la izquierda existe. Está nadando muy rápido Vienche Big Bari. Y Kharkov ha decidido circunvalar, porque veía que en línea recta no iba a pillar a Vienche Big Bari. ¡Qué pase! ¡Qué desastre de pase! Yo creo que Vienche Big Bari es la muestra, el ejemplo de lo que está haciendo Hungría. Muchas cosas. Y poco definidas. Y pocas bien. El pase era fácil al centro a un compañero que estaba absolutamente solo. Había dos para llegar a ese balón y se la ha puesto al defensor croata. Nada, ahí imposible. Está muy bien lo de mirar para un lado y poner la bola al otro, pero la dejó lejísimos de su compañero. Joseph Birlich, al que le debe hacer una gracia estas acciones de ida y vuelta a un hombre como él también de ciento y bastantes kilos, que ni te cuento. Eso lo está aprovechando bien Hungría, salir constantemente a la contra, intentar hacer que sus boyas... ¡David Tattray! ¡Corner! Suerte que le ha tocado. Otro chavalín de 20 años. Es que Hungría, entre los 13 elegidos para este partido, tiene al portero de 19. 20 años, David Tattray y Vince Big Barry. 22, el hermano mayor de los Big Barry. También 20, Zombos Bismek. Claro, la media es casi de sub-20. Pues tienen que empezar a espabilar porque se están quedando sin tiempo si llegan a chutar bastante. Hacen Vaselina, larguero. Lo vio, pero le sobró fuerza a Vendel Big Barry. Estaba absolutamente superado Marco Villach. Pero el balón fue muy fuerte. Yerko Marinic. Para Loren Fatovic. Marinic. Bukicevic. Harkov. Y expulsión del defensor de boya. Que llevaba un rato rozando la expulsión. Sí. Segunda para él. Y tiempo muerto. Que pide ahora Ibi Chatuchak para jugar esta sexta superioridad para Croacia. Lo veíamos, ese time out. Y desde luego lo viven en la grada como ayer veíamos en Eindhoven con los aficionados neerlandeses. Aquí también lo de las bufandas y los gorros alequinados es casi una obligación. Ibi Chatuchak, 53 años al frente de la selección croata desde septiembre de 2012. Después de que Croacia ganara el oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Cogiendo el relevo del seleccionador con mejor historial de Ratko Rudic. Y en estos años ha sumado siete medallas Ibi Chatuchak. Por encima de todas, el oro en el Mundial de Budapest 2017. Y también el oro en el Campeonato de Europa de Split 22. Después la plata en el Mundial de 2015. Y en los Juegos Olímpicos de Río. Y tres bronces en el Europeo de Barcelona. En el Mundial de Guangzhou 19. Y en el Mundial de Barcelona 2013. Otra expulsión por la expulsión de Vince Varga. Van a recuperar a uno de los dos. Ya regresa. Superioridad simple y el balón bloqueado. Lo de las dobles superioridades es tremendo. Dos de seis Croacia en nombre de más. Ya lo dicen y a veces esa doble superioridad es propensa a lo que ha pasado. A intentar acabar rápido cuando a veces no es la mejor opción. Y en este caso Hungría, que también es especialista en bloqueos con el brazo. Lo ha hecho muy bien tapando los ángulos. Expulsión ahora del otro número 11. Si antes era de Zomborbismek. Ahora de Zvonimir Butic. Vince Bigberry. Para Gergel y Pano. La ha interceptado bien Rino Buric. Y es que ese pase o lo hace Felipe Perrone. Sí. O es muy, muy difícil. Demasiado plano. Demasiado plano. También es verdad que si lo bombeas mucho, tarda mucho en caer. Y le da tiempo a portero y defensa. Así se queda. En tres de ocho. Hungría. En dos de seis Croacia. Bola dentro, bola dentro. Y no sabía dónde había ido Luka Lonchar. Cambio lateral de Hungría. Y además me parece que o al que va a entrar se lo han dicho tarde o estaba despistado. Porque ha llegado antes para salir el que estaba en el terreno que el que tenía que ingresar. Lanzamiento otro más bloqueado. Es que ha chutado con el defensor en los morros. 4-3 para Croacia. De momento solo un gol. El de Nagy en superioridad este hombre al que ahora le han bloqueado el lanzamiento. Harkov. Harkov. El ruso nacionalizado croata. La bola para Jerko Marinic. Otra vez Jerko Marinic. Esto no se lo piensa mucho. La bola al centro para Marcos Yubela. Harkov. Apelotonamiento de jugadores en esta zona del 2. Harkov. Marinic. Bola adentro. La coge, se gira y penalti. La coge, se gira y penalti. Ha sacado. De Vendel Bigberry. Literalmente petróleo de una jugada que parecía que iba a acabar. Y cartulina amarilla o roja. Cartulina amarilla para Ibi Chatuchak. Ya se ha cansado. Que está haciendo su trabajo. Sí. Le importa un bledo esa cartulina a Ibi Chatuchak. Sabe que ya ha puesto el grado de presión extra. Y como indica el árbitro serbio. Penalti. ¿Qué es lo que quiere decir? La mano extendida con la palma hacia abajo. Después ha cerrado para enseñar el puño. Conforme el penalti lo había cometido Vendel Bigberry. El número 10. Penalti que va a intentar transformar Jerko Marinic. El jugador del Jadran Split. Duelo en los 5 metros con el jovencito Víctor Gyapias. Jerko Marinic, un veterano, 32 años, relajándose. No tiene que soltar la bola porque todavía no se la han dado. La grada a reventar. Esta piscina del Lados Zagreb. Yerko Marinic. Marinic. Gol. Qué trayazo tiene Yerko Marinic. Segundo suyo. Recupera los dos de ventaja Croacia. Importante este penalti. Sobre todo la manera en cómo la ha llegado a sacar. Ya decíamos. Parecía que la jugada estaba muerta por 1-2. Y en esa repetición que vemos, cómo se la han colgado a Rino Burik. Que con ese también portento que tiene se ha girado completamente. Incluso ha superado a tres defensores húngaros. Se levantó como un albatros. Víctor Gyapias. Pero el balón fue por abajo. 11 goles ya en este torneo Yerko Marinic. Y Hungría que de momento todavía no ha marcado ningún gol en igualdad. Los tres en superioridad. Adam Nagy. Para Vendel Big Bari. Este es el otro Big Bari. Vinche. Adam Nagy. Golazo. ¡Wow! ¡Qué golazo de Adam Nagy! Primero en igualdad. Segundo suyo. El otro fue en superioridad. ¡Qué dos trallazos que ha soltado en sus dos goles! Respuesta inmediata importante para Hungría este gol. ¡Qué golazo! Adam Nagy que le está dando oxígeno a Hungría con esos lanzamientos in extremis. En el último momento vemos en el marcador que quedaban tan solo 5 segundos. Y sobre todo con esa potencia que en ambas ocasiones ha recibido. La ha soltado rápido y este ha sido un escuadrazo. Y han visto en esa repetición como era el único sitio entre el palo y esa mano que estiraba el larguirucho. Marco Villac que también se va a los dos metros de altura. Yerko Marinic para Bukicevic. Bukicevic. ¡Bola adentro! ¡Nada! Ahí la leyeron bien los defensores. ¡Bueno! ¿Otro penalti? Sí. ¿Otro penalti? Esto sí que a la espera de que me contradiga la repetición me parece un regalo en una bola que no tenía dueño. Vamos a ver. Sobre todo ahí porque hemos visto el pase. Le iba muy bien encima. Se le ha escapado. Pero si no la había cogido. No la tenía. Segundo penalti seguido a favor de Croacia que va a intentar volver a transformar Yerko Marinic. Mismo sitio. ¿Cambiará? Pues ahora por arriba. Clarísima pelata que ha soltado Yerko Marinic. Pim, pam, pum. Tres goles seguidos. Parcial de empate a dos en este tercer cuarto. Y empate a dos también entre Yerko Marinic y Víctor Nagy. Y Adam Nagy, perdón. No se acostumbra a cambiar de portero o portera en situaciones así. Y yo no lo descartaría, ¿no? A ti ya te hemos dicho que... Mismo lanzador. El carnet de trebalo. Mismo lanzador, pues, oye, descolócalo. Sí. Pero sí que es cierto que a lo mejor en estas jugadas coges al portero suplente. Frío. Un tanto frío. Sí. Pero por probar. Adam Nagy, ¿otra vez? Ya es mucho, ¿no? Pues, como le sigan dejando, igual no se lo piensa, ¿eh? Pues esto se lo va a dar a Yerko Fequete. No están creando nada. No. Y golazo. De Vinci Big Bari. Se está acelerando el partido. ¿De qué manera? Cuatro ataques seguidos que han acabado en gol. Aunque es verdad que los dos de Croacia han sido gracias a penaltis. No había marcado en superioridad, en igualdad, perdón, hasta el anterior ataque con el gol de Adam Nagy. Y segundo en igualdad. Con ese buen lanzamiento, bote en el punto perfecto para que botara, rebotara en el larguero y se introdujera. Cinco, seis. No ven la manera los croatas de despegarse de los húngaros. Segundo de Vinci Big Bari en cinco lanzamientos. Minuto y medio para el final de este cuarto. Súmenle los ocho del último periodo. Bukicevic. Para Harkov. Ha montado un chalet ahí en esa posición uno. Harkov a la boya. Y no en gol. Sí. Y el gol de Rino Buric, que está siendo una alternativa tremenda en la boya. Tiene a Josip Buric y a Luka Lonchar como clarísimos boyas titulares. Y este se la ha liado en tres ataques seguidos, provocando dos penaltis y marcando este gol. Un gol con un tanto de suerte. Se le fue un poco para arriba y en ese último momento, cuando ha botado en el agua, pues de la propia ola ha entrado. Pero están haciendo un trabajazo. Están sacando mucho petróleo en esa posición croacia. Y está aprovechando con los dos penaltis. Con este gol de ahora está sobreviviendo con esa posición. David Tatraib para Adam Nagy. Expulsión en la boya. Del defensor de balas, Harai. La expulsión clarísima. Desbonimir Butic. Novena superioridad para Hungría. Tenerla se está teniendo. Adam Nagy. Gergo Fequete. Golazo de Gergo Fequete. Ahora sí, están viendo las cosas muy claras. 6-7. ¡Qué maravilla de cuarto! Están aprovechando todas las ocasiones. Si antes decíamos que no lo estaban haciendo, ahora le han dado la vuelta. Están empezando a confiar todavía más en sus propios lanzamientos. Estos tienen un potencial y están encontrando todos los agujeros para superar a Marco Villac. 4-9. Nombre de más para Hungría. El parcial de este cuarto es de 4-3 para Hungría. Y venía de un parcial de 0-2. Sí. Le ha dado la vuelta completamente. Juega Croacia. Vamos a ver si el ritmo no para. Como decía aquella canción de principios de siglo. O de final del anterior. Ya no recuerdo bien. Bukicevic. Butic. Y otra expulsión más. Otra más. Ahora de Zoltanpol. Séptima superioridad para Croacia. Y que han pitado. Otra. Bueno. Bueno. Ahora de Vince Vargas. Segunda superior. ¡Oh! Es que... Doble superioridad. Segunda doble superioridad que desaprovecha Croacia. Segunda y seguida. Las dos que ha tenido en este cuarto han sido dobles y las dos las ha desaprovechado. Qué manera de bloquear Hungría. Y entramos en el último cuarto con uno arriba Croacia porque este cuarto lo ha ganado Hungría. Cuatro a tres. Esas dobles superioridades que le están incluso favoreciendo poco a Croacia porque están precipitando en vez de tratar de acabar de colocar, de romper a la defensa. En este caso creo que había sido Gergel y Burian el que había bloqueado. Ha leído muy bien ese lanzamiento a la primera. Se ha estirado y le ha bloqueado completamente el corto. Lo que son los árbitros veteranos, ¿eh? Nueve expulsiones Hungría. Nueve expulsiones Croacia. ¿Casualidad? Puede. Sí, en estos partidos ya lo comentábamos un poco antes. En estos partidos se dan tantas jugadas, tantos enganchadas, tantos momentos de que el partido lleva a esto, las jugadas llevan a eso, que hay muchas veces que los árbitros optan por repartir. Y justo lo estaba pensando además en este último cuarto. Hungría está teniendo ocasiones. Le están dando. A priori, sí que es cierto que en estas dos últimas ha llovido un poco a favor de Croacia, pero no está siendo tampoco un tema descarado. Por lo tanto, lo que le falta a Hungría realmente es acabar de aprovechar esas oportunidades que, plantado en unas semis, jugando contra Croacia, jugando en su casa, pues hombre, ya bastante bien pueden estar. Si el partido acabara en empate y, por tanto, en penaltis, a los que no le hacemos asco por ese extra de emoción, sería el tercer partido con penaltis para Croacia. El primero contra España lo ganó, el segundo contra Montenegro lo perdió, que fue el que le regaló a primera plaza de grupo a España. Y para Hungría sería el segundo partido a penaltis. Como vemos, Marcos Júbel ha acabado el partido. Sandro Sugno. Y Mauricio Felugo, el presidente ahora del ProRéco, donde es entrenador. 2-2 en los sprints. Buscando el octavo, Croacia. Bukicevic. Para Kharkov. Otra expulsión. Tercera y definitiva de Zombor-Bismek. Octava superioridad para Croacia. Que acabó con una superioridad doble. Y empieza otra vez el cuarto en ventaja. A puntito de la intercepción de Vendel, Big Bari. La bola para Kharkov, Bukicevic, Fatovic. Y gran combinación para el palmeo final. De un grande de la boya como es Luka Loncar. Y se pone en 3-8, Croacia nombre de más. Y ya en el último cuarto 2 de ventaja puede ser mucho, lo veremos. Muy bien acabado por parte de Luka Loncar. Que antes decíamos que había que acabar de arriba abajo. En este caso, recibir de tu lado malo, porque estás en el primer palo, es bastante complicado. Pero hemos visto cómo la ha cruzado. Y eso es muy complicado parar para un portero. Estaba bien situado Gergel y Burian, ese número 8 húngaro. Pero a la hora de la verdad, se desplazó hacia su derecha sin más motivo. Y eso abrió la puerta de la asistencia para el gol de Luka Loncar. Este boya el jugador del Olympiacos, un veteranísimo de 36 años. Dos arriba. Con 7 minutos, casi medio por delante. Tiempo de que pase de todo. Pero llevando la iniciativa a Croacia. Que más allá del 0-1 de Kharkov, siempre han sido todo. Empates o ventajas para Croacia. Como decimos, también ha acabado el partido para Zombor Vismek. Igual que antes para Marcos Zubela. Adam Nagy. Para David Tatraí. W, boya. Eso es muy fácil. Muy fácil para Marco Villach. Ahí el jovencito David Tatraí, el jugador del BVSC. Ha pecado de juventud. Desde ahí es muy difícil sorprender a uno de los mejores porteros del mundo, como es Marco Villach. Jugador igual que Luka Loncar del Olympiacos. Y si marca Croacia aquí, tendrá pie y medio en la final. Otra expulsión más. De Balas Haray. A doble de Balas Haray y de Matías Villiaca. Pues para Matías Villiaca también se ha acabado el partido. Ataque en igualdad, pero con dos menos en el agua. Para Balas Haray es la primera expulsión. Para Matías Villiaca, la tercera. Loren Fatovic. Delante de él, Gergel y Burian. Buscaba la falta, la encontró y el hueco también. Gol importantísimo de Loren Fatovic. Parcial de 2 a 0 para Croacia. Gana por 3. Estamos en el último periodo. A priori, todo pinta a que la final para España y para Croacia va a ser el mismo partido con el que inauguraron el torneo. Un Loren Fatovic que venía de estar lesionado y que no estaba haciendo tampoco sus mejores números en este torneo. Y que hoy ha encontrado el hueco en esa escuadra. Perfectamente un lanzamiento muy potente superando a su jugador que tenía tapándole el corto a Gergel y Burian. Precisamente regresa de esa lesión y Loren Fatovic, una de las tres novedades en la selección de Croacia. Que solo pudo ser novena en el campeonato del mundo de Fukuoka. Han vuelto Fatovic, Lónchar y Viliaka. Superioridad para Hungría. La décima. La expulsión de Ante Vukicevic. Segunda del jugador del Marsella. Big Barry para Burian. Big Barry se atreve. Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha equivocado. De lleno. Porque es que además ese balón no iba ni a portería. Lo ha chutado al cuerpo de Luka Lónchar. Sí, ha hecho una amenazada intentando lanzar al corto. Y en ese rectificado le ha salido demasiado lento, demasiado dirigido, como tú dices, al defensor que estaba en el centro. Estoy convencido de que no iba ni a portería. Vukicevic, otra vez Vukicevic le dice a su compañero que se retrase que va a chutar y por poco no entra. Ahí han visto, ¿eh? Como Vukicevic, un veterano, le ha dicho a su compañero, vete a defender que yo voy a chutar, que no nos pillen a la contra. Y ahí lo ven, tan hundidos, oh, perdón, tan hundidos los dos defensores húngaros que el balón les ha pasado por encima. ¡Guergo Fequete! Expulsión clara. Expulsión de Luka Lónchar. Ahora en tareas defensivas. Y tiempo muerto, creo que segundo y definitivo lo gasta aquí, sí, Zolvarga. Para jugar esta undécima superioridad, están tres abajo, parcial de dos a cero. En este último periodo el tiempo le corre muy en contra. Eso sí, caso de un final ajustado, ya no le van a quedar tiempos muertos a Zolvarga. ¡Vamos! Enérgico Zolvarga el exentrenador del Ferencvaros. Ahora seleccionador húngaro con el que está haciendo un trabajo bárbaro y que a priori se va a ir a luchar por el bronce contra Italia. Una Italia que estará hipermotivada para intentar hacerse con esa medalla de bronce, aunque no le sirva para la clasificación para los Juegos de París. Undécima superioridad, Hungría, Tatray, Nagy, Big Barry, Tatray, Nagy, golazo. Tercero de Adam Nagy. No sé si era lo que había diseñado Sol Varga. Me cuesta creerlo, que todo esté diseñado para un lanzamiento desde el perímetro. Pero lo importante para Hungría es que ha entrado cinco goles en once superioridades para ponerse a dos. Otro lanzamiento que regala Adam Nagy muy fuerte, muy directo, sin necesidad de recurrir al bote, superando en este caso por encima de la cabeza con una pelada. Otra peladilla de libro. Ahí han visto la velocidad del balón muy superior a la de un portero intentando cerrar los brazos. Los diálogos entre Ibiza, Tuchac y ese era Jure Marelia. Entra en el agua fresco Josip Birlich para intentar seguir haciendo daño ahí en la boya. Defendido por Gergo Fechete. Mucha diferencia de kilos entre Fechete y Josip Birlich. Se cierra la defensa húngara. Marinic. Zarkov, Zarkov. Desde ahí muy difícil. Muy cerrado. Vamos a ver si tiene la opción de la contra. Ha cambiado de portero. Marc Bañay, jugador del Zolnok. Tiene en la contra. La tiene, la tiene, pero tiene que levantar la cabeza. Tiene la falta, solo tiene que asistir. Ha tardado un mundo. Ha tardado un mundo. Alterna grandes decisiones con grandes errores Vince Bigberry. Gergo Fechete. Gergo Fechete. Corner. Tenían ahí una opción clarísima de ponerse a uno faltando casi cuatro minutos. Pues si algo van a tener que acabar de entrenar los húngaros. Tony Popovich subiendo el portero suplente de Croacia. Adam Nagy, trigoleador. Igual que Jerko Marinic. Contrafalta, ¿no? Sí. No hay otra explicación. Y esto es un tres contra dos. Y esto es un tres contra dos para Croacia. Sube la bola. Zbónimir Butic. Butic, 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 Butic. Y el gol de Zbónimir Butic para casi cerrar el partido ganando por tres a menos de tres minutos y medio para el final. Hemos pasado de un más que posible 8-9 a este 7-10 con el gol de Butic. Que atención, además es su primer gol en este campeonato de Europa. Lo ha tenido claro y ha tenido muy claro Croacia. Ha sido mucho más rápido que Hungría. Un contraataque claro que, como tú dices, no cierra porque todavía quedan tres minutos. Pero lo tiene ya muy encarado Croacia para llegar a la final. Casi. Donde no va a haber dudas. Dennis Kemeny, el que estaba detrás del ahora seleccionador Sol Varga. Dennis Kemeny, el seleccionador que llevó a Hungría a ganar esos tres oros seguidos en los Juegos de Sydney, de Atenas y de Pekín. Hungría que tiene nueve oros olímpicos. Que tiene trece campeonatos de Europa. Y que necesita marcar sí o sí en cada uno de sus ataques en lo que resta de partido. El rebote que le favorece la tiene Adam Nagy. Se atreverá. Vuelve a circular. Ahora sí, ahora sí, ahora sí es para él. Ahora sí es para él. Se la bloquearon. Y yo creo que ahí sí. Puede haber muerto el partido. Primero la parada. Y después el bloqueo. Y ese brazo arriba de Marco Villach. Pues el próximo martes Croacia buscará su tercer campeonato de Europa. Que sería también el tercero ganado en casa. España buscará el primero en categoría masculina. Y el triunfo le da... Y córner además. Y el triunfo al que lo consiga le dará la clasificación olímpica para los Juegos de París. Pues tocará volver a hacer un grandísimo partido si quiere España ganar a Croacia en casa. En la capital, en Zagreb. Este próximo martes a las 8 y cuarto de la tarde en directo en Teledeporte y en RTV Play. Bukic. Croacia puede jugar tranquilamente a estirar las posesiones. Y si además marca... Pase largo. Bola para Marc Baña y el joven portero del Zolnok. Menos de dos minutos. Adam Nagy. Para Vince Varga. Precipitación. Absoluta. 18 años el chaval. Y gran bloqueo de Luka Bukic. Es un reflejo de lo que ha acabado haciendo Hungría en este último cuarto. Ya veían que estaban yendo por detrás. Constantemente en el marcador. Y han sido jugadas un tanto precipitadas y mal definidas. Kharkov. Expulsión. Segunda. De balas Haraj. Y tiempo muerto de Ibi Chatuchak. Sí, pregunta si era él. Si era él. Le estaba arrancando la cabeza, pero... Novena superioridad la que va a jugar Croacia. Y es de tiempo muerto. Es simplemente... Para que se... Relajen. Para que cojan aire. Y ya está. No sé qué estaba acabando de comentar ahí Ibi Chatuchak con Josip Virlic. Ibi Chatuchak. Por 53 años. Ese es Loren Fatowicz. Que por una lesión en la muñeca se perdió el pasado campeonato del mundo. Una Croacia que también ha dado descanso, pero cuentan con él para campeonato del mundo y a priori también para los Juegos Olímpicos. A ese maravilloso zurdo ya veterano, ganador de todo como es Maro Djokovic. Que he visto lo visto, sí que tiene sitio en esta Croacia. Sí. Sí. Y muchas selecciones han optado por dar descanso a sus jugadores más veteranos. Y la parte buena es que nos están demostrando que todos los jóvenes que vienen, vienen realmente con un alto nivel. Pero, como tú dices, todavía tienen hueco. Novena superioridad para Croacia. Además ha disfrutado de dos penaltis que ha transformado Ierko Marinic. Jarkov, Butic y gol desde el segundo palo abriéndose de Josep Birlich. Que celebra de esa manera porque un partido que estaba cerrado le ha acabado de echar el candado con este 11 a 7. Y si antes decíamos que el de Butic, el 7 a 10 era su primer gol, para Josep Birlich es tan solo el segundo. Es verdad que últimamente el trabajo principal de los Goyas es sacar las expulsiones. Pero también a quien no le gusta marcar goles como este que acaba de hacer Josep Birlich. La celebración de Josep Birlich. Que es muy grande. Si alguna vez tienen ocasión de ponerse a su altura. 1'98", 130 kilos en los datos oficiales de la organización. Conforme dices datos van subiendo los kilos y prácticamente también la altura. Saltan por el bolazo. El que acaba de regalarse, Vince Birlich. Este jugador que ha alternado aciertos y errores. Pero que con este llega a los 3 y a los 12 en el torneo. Para poner este 8-11 a poco más de medio minuto para el final. Lanzamiento rápido. No le gustan esos lanzamientos en exceso a Marco Villach. Más allá de lo buenos que sean. Ya hemos visto después de 3 o 4 que son los que más le están costando. Hungría, igual que Grecia, encaraban este campeonato de Europa con la tranquilidad de por haber sido finalistas del último mundial. Tener la plaza olímpica para París ya asegurada. Y de aquí el que conseguirá plaza será el que gane la final de este martes. Es 8 y cuarto entre España y Croacia. Segunda vez que se verán las caras en este campeonato de Europa. Y vamos a ver si de una vez por todas llega ese primer título de campeón de Europa masculino para España. Igual que llegó el primer oro olímpico contra Croacia ya por Atlanta 1996. Quedan 3 segundos. Simplemente hay que dejar correr el cronómetro para que suene esa bocina que acabamos de oír. En esta piscina de Zagreb, la piscina del Mladost, ese histórico club que ha ganado 7 veces la Champions o la Copa de Europa. Triunfo, que se ha llevado Croacia por 8 a 11, habiéndose impuesto en el último parcial por 4 a 2. Si te marcan 4 goles en el último cuarto lo tienes muy mal. Cuando además la que tenía que remontar era Hungría que entraba 1 abajo, 6-7. Se ha impuesto la experiencia, el saber hacer de los croatas a esta renovadísima selección de Hungría que no lo va a ser tanto. Segurísimo en los Juegos Olímpicos y ya veremos hasta qué punto en el campeonato del mundo de Doha que arrancará el próximo 2 de febrero y que en el water polo lo hará dos días después. El día 4. Por el oro lucharán España y Croacia. Por el bronce lo harán Hungría e Italia. Un partido... ¿Qué lectura le haces, Mati? A cuál de todos los que vienen. Yo creo que Croacia ha sabido hacer las cosas, ha tenido sus altibajos, pero en el tramo final del partido ha hecho sobre todo el ser consciente de que hay que ir paso a paso. No precipitarse, sus boyas han sacado muchísimo rendimiento y por contra Hungría lo que sí que ha hecho ha sido precipitar demasiadas ocasiones. Quizá esa experiencia de los jugadores más jóvenes les ha llevado a querer resolver en algunas ocasiones con lanzamientos rápidos que no han surgido fruto y con contras, que como decíamos, pues lo que van a tener que entrenar son contraataques porque hasta cuatro ocasiones claras han tenido y cuatro ocasiones desaprovechadas. Pues ya está todo servido por lo que respecta a la lucha por las medallas y por suerte, igual que la selección femenina, la masculina luchará por el oro. Ellas no lo consiguieron en la jornada de ayer. Esperemos que ellos sepan y puedan hacerlo dentro de dos días contra Croacia y a domicilio. Confiamos en los nuestros, confiamos en los de David Martín, confiamos en que Unai Aguirre vuelva a hacer un partidazo como el que ha hecho en semifinales contra Italia. Como se dice siempre, las espadas en todo lo alto y ojalá el triunfo caiga de una vez por todas para España y tenga esa doble alegría de ganar el oro en un campeonato de Europa y llevarse la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Mati, muchas gracias y a todos ustedes citados hasta este martes a esa hora a las ocho y cuarto cuando daremos aquí en Teledeporte y en RTV Play la final de este 36º campeonato de Europa entre España y una Croacia que se ha impuesto por 11-8 a Hungría. Gracias, saludos. Adiós.